muy buenas tardes venaditos y venaditas desde esta hermosa vista de la costa verde quiero darles la bienvenida y decirles que el día de hoy vamos a tener una incursión a una sala de masajes a un spa en el distrito de san miguel o sea por allá alucinante entonces para el día de hoy tengo un acompañante un fiel acompañante innecesario para aquellas noches o encuentros intensos donde necesitamos un plus para mejorar nuestro rendimiento en la cama para durar más de repente la chica nuestra amiguita con derecho es muy exigente para esos momentos necesitamos este producto mil noches que ya lo he destapado la presentación de este producto es así un pote sellado tiene registro sanitario tiene fecha de vencimiento sus ingredientes son 100% naturales y bueno para esto se tiene que tomar una de estas bebidas en resumen si es que quieren saber más de este producto escríbanme a mi instagram estoy como golo golo peruano lea la descripción de este vídeo igual estoy poniendo acá y yo gustosamente les daré toda la información necesaria vamos a tomar el día de hoy para estar muy power todo el santo día así que amigos míos disfruten el vídeo y si es que quieren unirse a la zona de miembros para ver los vídeos completos sin tanto drama aquí también las indicaciones gracias mil noches y 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 Más que todo, pues me inclino por Sofía, pero de todas maneras te sabes, ¿no? Sofía ya sale en 15 minutos, y Nati sale en 10 minutos. O sea, ¿todas están ocupadas? Sí. Ah, ya. Pero tú vas incapaz de estar, porque ellas salen. Ah, no, sí, sí, pero... Sí, Nati. Hola, ¿cómo estás Nati? ¿Qué tal? Voy a seguir con Sofía. ¿Estás? Muy bien, ahora sí. ¿Cómo? Sí, señora. ¿Y dónde estás? ¿De acá abajo? No. ¿Para salir? Creo que sí. A ver. Creo que sí. A ver. ¿Estás a la plata de la luz? ¿Estás a la plata de la luz? ¿Sabes? ¿Estás a la plata de la luz? ¿Estás a la plata de la luz? ¿Estás a la deuda? ¿Estás a la deuda? Sí, es que... ¿Ya? ¿Ya, Aristo? ¿O qué yo te diré? ¿Ya, para acá a la... Sí. Luna eres? Como el Chao, ¿no estás para adelante? Sí, yo lo mandando a Aristo, otra vez... Yo estoy haciendo esta bien. Sí, bueno, se empieza ahora dentro de cinco, ¿tú te dije ahora, no? Está bien. Sí, tú eres Ana. ya no lo hace mucho tiempo pero ya siempre vamos a interactuar ¿qué tipo de gozada es el carácter? ¿qué dice? el de 180 ¿provocación? sí o sea que es el carácter yacuzzi, sauna francés este pues francés con yacuzzi o sauna pero la única manera es que hay una vez con jacuzzi lo que me dices tú es con jacuzzi a la temperatura que tú quieres con espuma y así como media hora aquí o como tú quieres tu tiempo claro, si quieres o poco o sea, a lo mejor te gusta más el de 180 lo más hay o sea, cualquiera y el sauna pues, o no quieres eso quieres el sauna el sauna si, este te gusta el sauna o te gusta ya tú si, bueno, depende pues no, también puedes inspirarse con la chica a ver, porque aquí no te sientes más a gusto o sea, no por ejemplo, tú ¿qué felices? y es que yo imagino que estás por dios, a la cara para una vida en la cruz sí, pero no me gusta mucho el café no me gusta no te gusta mucho el sauna ya entonces, yo siento que tengas como que más como que yo tengo algo de mi, yo tengo y puma y terse y, o sea, yo tengo que tomar como que más que el calor el calor el calor Nosotros vamos a parar en este canal de mexicanos. ¿Y eso lo voy a hacer? Sí. Estaba acá, ¿no? Juan Wilson, ¿has pidido esta presentación usted? Eh, no, ahí va a venir Sofía. Ah, ahí va a demorar todavía. ¿Ah, demorar? Sí, no sé cuánto tiempo, ¿le pregúntalo? Ay, por favor. Voy a llamarlo. Dice que se va a luchar y viene a presentarse. Ya, muy bueno. Ya, es para todos. Este, ahí acá no viene a presentarse. Dice, ¿se va a tomar? ¿No? Ya cuando retomar, cuando... Vale. Ok. 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 Gracias, muchas gracias. Chao. Chao, eh... ¿Puedo? ¡Ay, sí! ¡Ah, lo corto yo! Chao, Dana. Chao. Chao, Sofía. Chao. 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 Si usted desea mejorar en la intimidad, satisfacer a aquellas mujeres exigentes, tener un mejor rendimiento en la cama y durar más tiempo, este producto 100% natural de nombre Mil Noches es el mejor aliado para esos momentos donde todo hombre necesita quedar muy bien parado. En este frasco vienen 30 unidades y si desean comprarlo, me pueden escribir a mi Instagram o dejar un correo electrónico que yo les enviaré la información necesaria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!